En el curso de DJ Profesional Avanzado te vamos a enseñar a usar y a integrar los efectos externos a tu DJ Setup Profesional. La integración de tornamesas junto con los sistemas Tractor y Cerato será uno de los aspectos que también abarcaremos en nuestro curso para poder llegar de lleno al trabajo de tecnología Y, tanto digital, análoga y virtual. También descubriremos todas las ventajas del sistema DJ ProLink que Pabiner ha podido integrar junto con las máquinas CEA y Nexus 2 y también con equipos como Torais. Intégrate a nuestra plataforma y desarrollate como un DJ Profesional. ¡Gracias!